Un nuevo video en esta ocasión con la actualización 4.2.0 Vamos a ver todas las características y los personajes que vemos aquí Que se han actualizado y que se han añadido Así que quédate Bueno y empecemos con este video Se ha añadido personaje de la categoría 3 Adman y Thor Nuevo contenido, salto de alianza añadido también Formativo con miembro de la alianza para derrotar al jefe de asalto Y conseguir varias recompensas Se ha añadido un tema nuevo de batalla legendaria Así que vamos a empezar Primero como siempre le digo, batalla legendaria que tenemos Vamos a cerrar Y vamos a actualizar el juego para que no nos esté largando los carteles de actualización Entonces se van aquí al engranaje Se van al final Y descargan todo Son 12 megabytes Y no olviden de suscribirse, ponerle like al video Compartirlo en sus redes sociales Comentar que les ha parecido Y no olviden pedir su saludo Aquí vemos que se va actualizando Estoy haciéndolo a las 9 de la mañana 9.48 Seguro ya a la media tarde van a tener el video Aceptamos Vamos a cobrar todas las cosas Aquí vemos la nueva mejora de interfaz Se han añadido aquí el uniforme No lo tengo más en la tienda Bueno la tiene así Pero cuando abrimos aquí Y vamos a cobrar todos estos Puntos de reunión En todas las cosas Vamos a ir al laboratorio para la antimateria Porque se acumuló Aquí vemos Vamos a ver Actualización gratuita Aquí vemos Que con las biometrías Con estas insignias Vamos a comprar hasta biometrías Vamos a comprar Porque siguen para subir Los personajes nativos Y hasta tu propio personaje Si no los tienes Y vamos a ir a las misiones Vamos a actualizar gratuitamente Y un 2-3 Y tenemos nuevas Tenemos kit de equipación Y vamos a mandar las misiones Que también se había actualizado En esa interfaz Muy bueno eso Vamos a ir a las misiones Y aquí vemos Vamos a poner nuestros personajes Con 75.000 Y nos darán insignias Obviamente En cada Mision que hagamos En total creo que Nos están dando arriba de 200 Casi 300 Aquí hay personajes Que no Que no tenemos Vamos a fijarnos Vamos a fijarnos En los otros Y nos pide el otro Si tenemos Completo Bueno aquí tenemos Que entrenar Vamos a poner A la bestia Y ahí queda 100% Mandamos Estas dos No me pedía Al soldado del invierno En esta creo Bueno Al 100% Y poco a poco Vamos a mejorar En la cuenta Ahora vamos a ir a los uniformes Y vamos a hacer La batalla de legendario Y la guardé Y sabía que si venía Una nueva batalla de legendario Bueno En 5 horas En 6 horas 5 o 6 minutos Vamos a tener otra Producir Vamos a producir esto Esto más que nada Aquí se forman Biometrías de Anti-Man De Nova Y nos dieron 3 biometrías de Nova Y también Biometrías de Blue Marvel A ver si sale Blue Marvel Aquí dieron Anti-Man 2 Yo siempre farmeo Podemos que me quede Sin De Nova Nova Para Blue Marvel A ver si sale con esto Ahí está Sale Blue Marvel Dos veces Y Nova Bueno Así se farmean No más que nada No las usan No las usan Para Las biometrías De Anti-Man Blue Marvel Y Nova Para subir el rango Si no Para subir el equipo Aquí un saludo A todas las alianzas Vamos a fijarnos No se olviden también De unirse a Kim Don Laios De Adonelo Ahí inicia De sesión Y ahí tenemos requisitos Ayudar en conquista Y batalla de alianza De 2 millones Suscribirte a Laios Gamer Logro de la alianza Vamos a Aceptar Aceptamos a todos los niveles También ayudamos También ayudamos Pero es conveniente Que obviamente Ayuden Y Oye Tengan La actitud de saludar Apenas llegan Y vamos a ir a los uniformes Que recién Estaba mostrando Nuevo personajes Aquí vamos a ir a los personajes Y aquí vamos a ir a los personajes Y aquí vamos a ir a los personajes Mejora la calidad Vida Porque creo que está todo bajo Vamos a ir a alto Vamos a ver como se mejora el juego Ahí está Y ahora repetimos Resólenos Ahí se ven los efectos Los movimientos Las habilidades que han cambiado Pienso yo todas Ahí se ven La nueva mejora No hace falta que vayamos Y lo probemos Es el nuevo traje Por mil Cristales Agost Que lo vamos a Con el uniforme Obviamente Vemos las habilidades La verdad que se ven Excelente No olviden de Comentar que les ha parecido Que personaje les ha gustado más Yo recién Recién estoy empezando Aquí sería el personaje Que es hombre Y en la película Si era mujer Quitamos el traje De Ant-Man Que es el añadido El Tier 3 Hasta la hormiga Que está acá Genial Invoca con la hormiga Y ahí entre varias Espero que lo hayan mejorado Esa sería la cuarta habilidad Vamos a la tercera Es ese gigante Un giro en el aire Vamos a la segunda Que más que nada Me interesaba Ant-Man Además tenía pensado Subirlo A 70 Y el Tier 3 Más allá de que Thor Va a ser El personaje que va a salir Para batalla de extrema Héroes universal Ahí vemos Mucho No se ve La mejora Digamos En las habilidades Aquí vemos Que también Este traje Se aplica A ti 5% De aumento De todos los ataques Inmunidad Rompereward Y aquí Le aumenta 2% más O sea que Es mucho mejor Que este traje Pero este traje Mil Realidad de activación Al usar potenciar Mini De autorizar Aumenta la probabilidad De esquiva En más 5 Y 10% Aumenta en todos los ataques Lo que tiene esto Que son 20 segundos En cambio Esto Son permanentes O sea que Todo el tiempo Tener ese 5% Así podemos decir Que este traje Es el mejor 1050 cristales Yo me voy a comprar Este traje Que vemos Para Goliath Es Sale 750 Ya tengo Los cristales La primera habilidad Esta es un poco Más grande La tercera Vamos a ver Ese se mantiene Además cambia El diseño del personaje A ver si invoca Ahí se ve genial Bueno genial Invoca Y BIM Flujiente Ya me lo compro Se ve genial Así que Hombre gigante Ya lo tengo en tier 2 Así que Bienvenido Hombre gigante Ultron Pym No traje menos Y después vamos a estar Comprando las demás Destacadas No sé que dice Destacadas Bueno Esto Solamente Estos tres trajes Son los nuevos Los cuatro Obviamente Y vamos a ver Los personajes Vamos a ir a Universo Aquí tenemos Nuevo personaje Ubicación Ahí ven Encuentro en la tienda No sé que tienda Bueno aquí Se puede obtener Es gratis Goliat Ubicación Paquete de suplición Genial Ahí vemos Que es premium Bueno Ya lo tenemos Ella se ve también El uniforme Es premium Ya lo tenemos Ella es Bueno puse vista Preliminar De habilidades Vamos a probar Un poquito Diferente Puede ser un nuevo Personaje Hay unas habilidades Habilidades Que hay que dejar Que se Realicen Porque hay algunos Que van haciendo esto Y no se hace eso Hay que dejar Que se haga Cada habilidad Parece excelente Debe ser un personaje Premium Vamos a ver La otra Goliath Se ve excelente Todas las habilidades Se hacen grandes Nada de chiquitito Como la Como el otro Goliath Vamos a correr un poquito Más acá Si ven mejor Las habilidades De ahí Uno Dos Tres Se ve excelente Vamos a poner a Ghost Pero sin el traje Ahí vemos el tier 3 Vamos a ver también Ver el tier 3 De Ant-Man Y ya Vamos a estar haciendo Ghost Este personaje Por primera vez Lo conocí En Marvel Avengers Alliance 2 Ahí estaba Como villano Obviamente es villano Pero ahí lo vi Se ve excelente Bueno Son personajes premium Vamos al tier 3 Vamos a cargar La habilidad Rápidamente Voy a hacer el pico También Ver como se transforman En tier 3 Como la reacción Que hice Con el Capitán América Que costó muchísimo Espero que con esta Actualización Hay mejorado El farmeo De los cubos Cósmicos Porque La verdad Que costaba muchísimo Aquí vemos Un, dos, tres Y ahí viene Se vean excelente Genial Ahora vamos a ver La de Thor La de Thor Esa es la que queremos Ver todos Ver todos Con el uniforme Estaría bueno Vamos a poner Uniformado Con este traje Que se hace Simula Excelentemente Y vemos La parte que llega A Wakanda En Infinity War Con Rocket Con Rocket Y con Groot Por lo que vive El tier 3 Aquí viene Vamos a dejar que se acumulen Alrededor de él Un, dos, tres Oh, miren eso Excelente Se ven Precioso Las habilidades De todas No necesaria Vamos a probar Bueno, él ya lo probamos Recién Veamos las habilidades Así que vamos a salir No, salir No mirar si sale esto Eh, acá Vale Vamos a ir A la batalla legendaria Ubicación También hay que comprar El personaje este Que sería Avispa Nadia Van Dyne No sé quién será La verdad No oferté Uniformes Solamente estos Uniformes Por la actualización De Antmar On The Wasp Nada más Solamente Esos Uniformes Aquí vemos Brechas No pienso yo Que A ver si Se No, todavía Tengo que hacer brechas Así que Todavía me quedan Dos horas Pero voy a ir Por El batalla legendaria Aquí vemos Modo extremo Sale 2500 Y no Ambriometrías De Goliat Solamente Dos millones Bueno Aquí vemos Lo que podemos obtener En la 6 Superan 120 segundos Tener a Avispa A 6 Tener a Avispa En tier 2 Con el traje A legendario Vamos a obtener Esto Antman Y el uniforme Normal Ahora vamos a lo extremo 8 Superan Nos van a devolver En cristales Unas Bimetrías De Goliat Por 200 Tener a Fantasma A 6 Tener a Fantasma A tier 2 Y tener a Mítico A Avispa Y a Fantasma Nos van a dar Un cofre de cromo De Comic Mítico Normal Aquí también 200 Bimetrías Y tener Ultrón Ping Aquí selector PC Por 1 Genial Se ven los selectores Que pueden elegir Obviamente El mayor Iba a elegir De energía Y aquí tenemos También Un abelisco Extremo Vamos a seguir Realmente Por el normal No tenemos Cristales Recién Acabo de gastar Encima Para ahorrar Nos mandan de Wasp Y entramos A la primera Desebre Lo malo Es que tenemos Que tener Bueno Aquí vamos a obtener Espero superar En 120 segundos Esperemos Que lo superemos Vamos a ver Y ahí iniciamos Ignorar Porque ¿Cómo lo consigo? 2500 Cristales Podemos conseguir También Igual que Valkiria Tener es mucho No sé Si conviene ¿Qué conviene? Ignorar De paso Van a ver El personaje Vamos a verle Una acción Seguramente Vamos a usarlo Contra Atman Y Bueno Se lo viven Los enemigos Contrales Aquí vemos Laboratorio Pi Y aquí viene Alba Dice ¿Cómo se han entrado Las acuaces De las partículas Pi? Se han enterado Esta conversión Puede esperar Ahora mismo Tenemos que cambiarlas De City ¿Pero quién? ¿Qué? Entregame Las partículas Y nadie Saldrá Herido No sé Como Te has Entrado Aquí Pero si Te marchas Ahora No sé De ahí La batalla La vispa Sería El vedano Es lo malo De que No tenemos El personaje No sé Si lo hagamos 120 segundos Cuál me da Invencible A ver Este Creo que me da Invencible Los habilidades En acción Y listo Listo El Que Vemos El Lo 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 Prime recompensas? que demonio sera eso? ha salido de la nada como si fuera un fantasma o algo asi tal cual, no exactamente que quieres decir? consegui pegarle un rastreador mientras estabamos luchando vamos tras ella antes de que se aleje de mozio bojo porque no tengo ese tipo de cosas bueno ahi ven si en los trailers van a ver que habla, dice mas o menos los dialogos lo mismo bueno aqui vamos, como dije recién una recompensa vamos a obtener hasta estas tres pienso yo 50 y 150 segundos y aqui vemos los guasos o los brutos jeje, euro ya lo debe tener en el tier 3 vamos a verificar, vamos a un hacker vamos a ver, bueno no tiene buenos cromos, todos premium que de ellos esto se puede obtener se va a obtener un evento y este con el traje de Thor si no me equivoco vamos a ver como lo tiene a Arna bueno ya tiene a tier 2 a ello 2 subiendo a Ironman bueno vamos a ir, vamos a dejar de estar chumeando si no se hace el arbol bien iniciamos ya lo quisiera conseguir este lugar parece estar embrujado, aqui viven fantasmas seguro tienes miedo? a Cassie le encantan las cosas embrujadas, esto no es nada es un niño valiente, deberiamos traernosla la proxima vez no, es muy chiquito todavia bueno, Cassie Lan la hija de Antman tambien es una heroina en el futuro no se si en un universo paralelo pero si es aqui viene ya van a arreglar todo que lo usar tu como? por aqui la seguridad no va muy bien necesitas mejorar, quieres? conozco lugares, suspenso si quieren seguirme seguridad, dormir mía, quieres? hay cosa que tienes las manos ve con cuidado no tienes de que preocuparte si exactamente se hace exactamente lo que es entiendo, nada de juego limpio genial tu ataque por abajo, y lo ve? pero si tengo alas, como quieres, vengo vamos Bueno en cuestión de segundos la verdad que este traje realmente mejora el personaje Mire Mire el poder como le bajamos casi un millón de vidas, obviamente esta avispa ahí de fondo Y listo, imagínense si lo tuviéramos al mítico, mítico mítico, bueno esta sería la batalla legendaria Tendría que haber añadido un poco más de información y dicen los críticos que tienen las mejores decían los pocos créditos de todo el UCM, así que... Y ahora vamos a ir a batería general, hicimos dos Vamos a obtener las cosas que nos dan cuando hay actualización Vamos a soltar esto a ver que nos dan No me fijé en eso, quedan regalos, puedo completar la batería general por primera vez Y aquí tenemos todo esto Espero que no nos valen, no se creo que no nos van a dar vale No Ahí tenemos 128 biometrías de cristales, conseguido puntos de aumento y sin energía Pero yo quiero ir, a ver a donde estará eso Vamos perdiendo la verdad que conquista Vamos perdiendo la verdad que conquista Muy mal Vamos perdiendo Bueno Miren 73 31 Bueno, menos segundos Vamos perdiendo totalmente Pero Pero Si No se si se va a actualizar esa parte Desafío Guadalte de la generación de vida en espejo mundial Asalto de alianza Tierra de Somos también tengo para mansearlo Aquí unos recompensos que vamos a tener La verdad que esto mas que nada sirve para que las alianzas suban su nivel Y Ganen 7 peg de alianza Peg de tienda de alianza Que esto sirve para la Para comprar Para subir la alianza y la tienda Ahí vemos el oro Aquí vemos requisito de inicio, vamos a empezar a ver Botín de jefe de asalto Podrás conseguir puntos de asalto cuando completes un asalto con éxito Inicio de asalto de alianza Vamos a usar los mas fuertes una sola vez Creo que estos son mis personajes mas fuertes Y empezamos, no se si será automático o Tendré que manejarlo yo Creo que usé mucho poder Bueno, lo puse difícil por las dudas Creo que íbamos a contra Surtur Muspelheim Aquí vamos Quiero que vean la habilidad de tier 3 A ver si carga 1, 2, 3 1, 2, 3 Taaa Tata 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 Si Casi Listo Derrotado Surtur no se si será A ver, asalto lograba No se si alguien lo va a seguir Pec de jefe de asalto Punto de asalto conseguidos No se si hay que bajar todo eso Eso si, van a tener que gastar insignias A ver si alguien lo sigue De ahí a medida que van bajando la vida Van consiguiendo estas recompensas Tienen que bajar hasta cero Pienso yo Que sería este el de El de El de De oro Plata Bronce Debe ser así Puntación de asalto disponible 250 mil puntos Recompensas de alianza Bueno, ahí lo vimos Estado de asalto actual Ahí vamos a ver Todos los personajes Creo que yo puedo seguir haciéndola Ir bajándola La verdad que tendría que ver Pasamos al personaje Bueno, eso sería el asalto Tiene que ir entre todos bajando Este jefe O acá Azalto de alianza termina en 6 días Este dura A ver si dice Hasta el próximo reinicio De recompensa Una hora y 45 minutos Bueno, la verdad que no tendría que ver Es difícil Pero bueno, ahí es para mostrarles A ustedes Y eso más que nada Sería la actualización Ahí viene un laboratorio Que se mejoran algunas cosas Los nuevos personajes Cuáles son premium Cuáles no son premium Los nuevos uniformes Las habilidades La batalla legendaria Y esa sería La actualización Como vemos aquí 4.2.0 Vamos a cambiar El personaje Bueno, por si alguien no sabe Aquí seleccionan El héroe Vamos a elegir El uniformado Obviamente A ver ¿Dónde estás? Aquí Ah, y se añadieron Niveles 70 A ver si sale esto Eh... Universo Universo Marvel Tener un nivel Tener un nivel 70 Para otros personajes Para Avispa Atman Goliat Si no me confundo A ver Potenciales Se puede subir a 70 Aquí vemos Se puede subir a 70 Se puede subir a 70 Se puede subir a 70 Y se puede subir a 70 No, 60 Ah, y él quería saber la ubicación En la tienda Cierto que lo dije O sea Pueden conseguirlo así Ahora voy a ir Nivel 70 No sé si nivel 70 Nivel 60 Vamos a ir a la alianza Vamos a ir a la tienda Y vamos a comprar Y aquí podemos tener recuerdos de la alianza Que sirven para las insignias Y estos Puntos de alianza conseguidos Que serían estos A ver, a ver, a ver Estas Puntos de alianza Si vienen para el bombardeo Para el aumento de moral Todo eso Así que va a durar bastante Y vamos a la tienda Y vamos a comprar Biometrías de Goliat Si es que se consiguen así Vamos a comprar Bueno, aquí tenemos también Podemos comprar esto Vamos a comprarlo Porque los puntos de aumento Hay que conseguirlos Valles ocultos también Podemos comprar ¿Cuánto podemos comprar? Una vez Dos veces al día Bueno y todo esto ¿No? Vamos a comprar biometrías La verdad tengo 3000 Así que Que más gaste El combate El combate ¿Cierto? Ahí quedamos Y lo elegimos Y así se consigue Goliat Con las biometrías Hechao Doblan Y vamos al personaje Disponible ¿Dónde estás? Aquí está Y aceptamos Y aquí tenemos a Goliat William Barrett Foster William Barrett Foster 1,82m Pesó 90kg El brillante científico Bill Foster Comenzó su carrera Como un ayudante Del laboratorio del Dr. Hank Pym Pero pronto empezaría A convertirse en su propio superhéroe Sintetizó la partícula Pym Para lograr aumentar su tamaño Y así Aplicarse los poderes Los poderes De su anterior jefe Y mentor Aquí vemos Equipo recomendado Y cerramos Ahí tenemos Vamos a subirlo A lo que más que se pueda De nivel Ahí mete este personaje Como Se puede obtener En Tierra de sombras Las biometrías Nos dan Doscientas Y pico Doscientos cuarenta biometrías En tierras de sombras Vamos a seguir subiéndolo Y vamos a seguir probándolo Yo voy a hacer Tierra de sombras Y voy a subirlo De paso nos dan Cuarenta y sesenta Veinte y cuarenta cristales Veinte por obtenerlo Nivel Eh Tenerlo rango Cuatro Y Cuarenta cristales por obtenerlo Rango Eh Sesenta Rango Y Cuatro Cuatro Y Cuatro Listo Ahí tenemos el evento También no me he dado cuenta Vamos a seguir al principio Evento por tiempo limitado Tenemos que subir a yo tres a seis seguro Maestrías Todo eso Y nos dan Un punto de moral Aumento Dos puntos De aumento Y nos dan chip Para subir los uniformes Así que Tienen este evento Y no se si habrá otra cosa Ahí tenemos doscientos cincuenta Cuando empiece Más que nada Emisión especial Les recomendado usar los puntos de aumento Ya que nos dan obeliscos C... Eh... Sería Que serían nuevos abeliscos Para los personajes Por ejemplo estos A mi me habían dado como cuatro o cinco Abeliscos De estos A ver A ver De estos De trascendencia De trascendencia Tengo a él Tengo a él ¿Quién más? No creo que él no Eh... No Yo lo puse Bueno él tiene el de energía Ese es para él Energía también Bueno por eso no me dieron A ver ¿Quién más? A Fénix Creo que Fénix Ya que también le puse trascendencia Y no me acuerdo de quién más Bueno eso ha sido todo el video Espero que te haya gustado Te invito a unirte a la alianza Aquí en los gallos Suscribirte al canal Para más videos Y vamos a estar probando Eh... Dentro de un rato A... Un Trumpy Así que... Quédate En el canal Viendo nuestros videos Y... Suscribete Y activa la campanita Para más videos Y que estés al tanto de todos No te olvides pedir tu saludo Solamente deja saludarme Y estar saliendo en el próximo video Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!